Bueno, aquí hoy vamos a hacer algo que normalmente no hacemos, y es que vamos a atender la respuesta de una persona, de Mercedes Centeno, que justamente recibió una consulta sobre multas, la posibilidad de establecer multas en la comunidad con propietarios, y ella nos explica que a pesar de que ella le habló a la Junta de Condominio de esta consulta y de la no procedencia de multas por falta de pago a tiempo de las deudas del condominio, el condominio, según ella nos explica, continúa manteniendo la decisión de cobrar una multa del 50% sobre los gastos morosos por falta de pago. No solamente lo ha hecho la Junta de Condominio, sino que la administradora apoya la decisión tomada por la Junta de Condominio. Entonces ella me dice qué hacer en este caso. Yo lo único que le puedo recomendar, señora Mercedes, es que si usted tiene que pagar en forma tardía o no ha pagado en la oportunidad que le corresponde, yo le sugiero que cuando vaya a pagar solamente transfiera la cantidad de los gastos comunes haciendo caso omiso de la multa porque ya sabe que es ilegal. Entonces, claro, desde el punto de vista de la administración va a haber una morosidad, pero usted tiene cómo acreditar que ha hecho los pagos. ¿Cómo lo va a hacer? Se deposita en la cuenta bancaria del condominio el monto del recibo, la totalidad del recibo con los gastos sin el 50% y envía a correo y hace una comunicación explicando que está cumpliendo con su obligación de pagar los gastos comunes producidos por el mes indicado en el aviso de cobro o en la planilidad del quiso que así lo indicamos y señalando que no va a proceder a pagar esa multa del 50% porque es ilegal. Y de esta manera usted va comprobando, va guardando los comprobantes hasta que llegue un momento que se sienten a conversar y llegar a un acuerdo porque ese 50% si no ha sido, primero, que de ser aprobado como una figura, como un fondo, como un fondo de protección inflacionaria o bajo otra figura por la comunidad de copropietarios debe constar en asamblea. Pero si se ha sido aprobado 50% por multa es ilegal porque no se puede establecer multa por falta de pago. La consecuencia de no pagar a tiempo es el pago de intereses moratorios que pueden ser intereses convencionales si la comunidad a bien los ha implementado y no pueden ser mayores del 1% mensual o intereses legales que están en el orden del 3%. ¿Qué son irresorios? Sí. ¿Qué son un absurdo? Es cierto porque tenemos una inflación que rodea, después de esta expresión monetaria, rodea en el orden de 4 y pico bolívares mensualmente. Entonces es una cosa irresoria, pero por así ser irresoria sigue siendo lo legal. Entonces mi recomendación para las personas es primero ponerse al día, no permitir formar parte de esa fila de propietarios insolventes que lo hacen porque desean hacerlo. Y si usted en algún momento se atrasa por una situación muy puntual de salud, de falta de dinero, pues simplemente deposite lo que le corresponde. No incurra en otra ilegalidad como seguía pagar una multa porque ya se sabe por las informaciones que ha obtenido de la ley que estas multas son ilegales, no son legales. Entonces esta información queríamos dártela a la señora Mercedes Centeno, quien amablemente nos escribió y respondimos su caso en el servicio de atención gratuita de micondominio.com en días pasados. De esta manera estamos entonces ya llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Hoy tuvimos un programa estupendo. Conversamos con Estela Gaviria y con Ligia Benítez acerca de dos calas de una misma moneda. Hablamos de la solución de conflictos y la forma de solucionar conflictos y ejercer el perdón en la comunidad de copropietarios y zanjar estas diferencias que pueden existir de una forma conciliatoria, amigable. Primero internamente a través de nuestra propia comunidad y posteriormente desde las instancias donde se solucionan conflictos y que tienen facultades para mediar y llegar a acuerdos. Y después vimos la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando el conflicto pisa a los estados del tribunal? Y algunas recomendaciones que nos dio la doctora Benítez para tomar en conciencia antes de intentar una demanda o qué hacer si ya somos demandados. Y la lección total fue invertir en la solución del problema, perdón, invertir en el problema y no la solución del problema. Porque realmente a la comunidad de copropietarios le sale muy oneroso llevar adelante un juicio, quien sea como demandante o como demandado, y hay que agotar bajo cualquier circunstancia, cualquier conversación. Nuestra última palabra acerca de esto es, vecino, no demande, converse.